A la hola da, a la hola da A la hola da, a la hola da Nosotros somos los soñadores Todo es posible si lo creemos Nosotros somos los soñadores Todo es posible porque lo vemos A quien es fiel a su pasión Yo respeto, oh sí A quien mantiene la magia Yo respeto, oh sí A la hola da, a la hola da Reúnense y mírenme Respetemos el amor Ven conmigo si quieres venir La puerta abierta siempre estará Y esta cita tendrá todo mi día Esto se hace así Nosotros somos los soñadores Todo es posible si lo creemos Nosotros somos los soñadores Todo es posible porque lo vemos A quien es fiel a su pasión Yo respeto, oh sí A quien mantiene la magia Yo respeto, oh sí A la hola da, a la hola da A la hola da, a la hola da Y con nuestras voces juntos llenaremos todo de amor Y alzaremos las banderas, juntos llegamos a la meta Sin rendirnos superamos la adversidad Con amor cantaremos, somos así Nosotros somos los soñadores, todo es posible si lo creemos Nosotros somos los soñadores, todo es posible porque lo vemos A quien es fiel a su pasión, yo respeto, oh si A quien mantiene la magia, yo respeto, oh si Nosotros somos los soñadores, todo es posible si lo creemos Nosotros somos los soñadores A la hora, a la hora, a la hora 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 Gracias por ver el video